La Biblia Dios habla hoy. 31 de enero. Alabanzas a la ley de Dios. Salmos 119. Del 1 al 50. Felices los que se conducen sin tacha, y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos, y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo. Los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme. En la obediencia a tus leyes, no tendré de qué avergonzarme. Cuando atienda a todos tus mandamientos, te alabaré con corazón sincero. Cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón, para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor. Enseñame tus leyes. Con mis labios contaré. Todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos. Más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos. Y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes. Y no me olvidaré de tu palabra. Concédele vida a este siervo tuyo. Obedeceré tu palabra. Abre mis ojos, para que contemple. Las maravillas de tu enseñanza. Yo soy extranjero en esta tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas. Por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendes a los insolentes y malditos. Que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios. Pues he atendido a tus mandatos. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño. Este siervo tuyo meditará en tus leyes. Yo me alegro con tus mandatos. Ellos son mis consejeros. Estoy a punto de morir. Dame vida, conforme a tu promesa. Te he expuesto mi conducta y me has respondido. Enséñame tus leyes. Dame entendimiento para seguir tus preceptos. Pues quiero meditar en tus maravillas. Estoy ahogado en lágrimas de dolor. Manténme firme, conforme a tu promesa. Aléjame del camino de la mentira. Y favoreceme con tu enseñanza. He escogido el camino de la verdad. Y deseo tus decretos. Señor, me he apegado a tus mandatos. No me llenes de vergüenza. Me apresuro a cumplir tus mandamientos. Porque llenas de alegría mi corazón. Señor, enséñame el camino de tus leyes. Pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Llévame por el camino de tus mandamientos. Pues en él está mi felicidad. Haz que mi corazón prefiera tus mandatos. A las ganancias malavidas. No dejes que me fijen falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Confirma a este siervo tuyo. Las promesas que haces a los que te honran. Aleja de mí la ofensa que temo. Pues tus decretos son buenos. Yo he deseado tus preceptos. Dame vida, pues tú eres justo. Muéstrame, Señor, tu amor y salvación. Tal como lo has prometido. Así podré responder al que me ofenda. Pues confío en tu palabra. No quites de mi boca la palabra de verdad. Pues he puesto mi esperanza en tus decretos. Quiero poner en práctica tu enseñanza. Siempre, por toda la eternidad. Así podré vivir en libertad. Pues he seguido tus preceptos. Hablaré de tus mandatos ante los reyes. Y no sentiré vergüenza. Pues amo tus mandamientos. Y me alegro con ellos. Amo y anhelo tus mandamientos. Y pienso mucho en tus leyes. Recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. En ella me hiciste poner la esperanza. Este es mi consuelo en la tristeza. Que con tus promesas me das vida. Dichos de Lemuel. Proverbios 31. Dichos del rey Lemuel de Masá, con los cuales su madre le dio instrucción. Hijo mío, fruto de mis entrañas. Respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres. Pues por ellas los reyes se pierden. Y no está bien, Lemuel, que reyes y gobernantes. Beban vino y bebidas fuertes. Pues podrían olvidarse de la ley. Y violar los derechos de los más humildes. Deje el vino y las bebidas fuertes. Para los decaídos y deprimidos. Que beban y no vuelvan a acordarse. De su pobreza y sufrimientos. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. Y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones. Todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino. Y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante. Trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta. Y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra. Y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza. Y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien. Y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos. Hace hilados y tejidos. Siempre les tiende la mano. A los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva. Pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas. Y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad. Y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones. Y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad. Y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría. Y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa. Y jamás come lo que no ha ganado. Sus hijos y su esposo. La alaban y le dicen. Mujeres buenas hay muchas. Pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero la mujer que honra al Señor. Es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo. Denle crédito por todo lo que ha hecho. Lucas 22. Dios habla hoy. Conspiración para arrestar a Jesús. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura. O sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo. Y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno, en que no hubiera gente, para entregarles a Jesús. La cena del Señor. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el hijo del hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. ¿Quién es el más importante? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. ¿Pues quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Dijo también el Señor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Se acerca la hora de la prueba. Luego Jesús les preguntó. Cuando los mandé sin dinero ni provisiones ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Entonces les dijo. Ahora, en cambio, el que tenga dinero, que lo traiga, y también provisiones, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras, y fue contado entre los malvados. Pues todo lo que está escrito de mí, tiene que cumplirse. Ellos dijeron. Señor, aquí hay dos espadas. Y él contestó. Basta ya de hablar. Jesús ora en Getsemaní. Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo. Oren, para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo, para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren, para que no caigan en tentación. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los doce discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo. ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre? Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron. ¿Señor, atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo. Déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado, y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos, que habían venido a llevárselo. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo, y no trataron de arrestarme. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Pedro niega conocer a Jesús. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego, y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo. También éste estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo. Mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo. Tú también eres de ellos. Pedro contestó. No, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió. Seguro que éste estaba con él. Además es de Galilea. Pedro dijo. Hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Se burlan de Jesús. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban. Adivina quién te pegó. Y lo insultaban diciéndole otras muchas cosas. Jesús ante la Junta Suprema. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó. Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron. ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó. Ustedes mismos han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Resources. Hebrew barra diagonal Greek. Your content. Génesis 40. Dios habla hoy. José interpreta dos sueños. Después de esto, el copero, o sea el encargado de servirle vino al rey, y también el panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea el rey, se enojó contra estos dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Cinco una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó. ¿Por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Preguntó José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras. En mi sueño veía una vid que tenía tres ramas. Y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego, yo mismo ponía la copa en manos del faraón. Y José le dijo. El sueño de usted quiere decir esto, las tres ramas son tres días, y dentro de tres días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo, y usted volverá a darle la copa al faraón, tal como antes lo hacía. Cuando esto suceda, acuérdese usted de mí, y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo. Por mi parte, yo soñé que tenía tres canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. Diecisiete el canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó. El sueño de usted quiere decir esto, los tres canastillos son tres días, y dentro de tres días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen de un árbol, y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo, y él volvió a darle la copa al faraón, como antes, pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl Gracias por ver el video.